Gerardo por un tema de salud durante la pandemia debía salir a caminar y en sus caminatas se encontró con una ciudad vacía y registró, observó un Maldonado distinto. Si ustedes observan hay 220 fotos expuestas, las fotos no son sacadas por un profesional en la materia, sino por un vecino, pero si ustedes observan no hay personas en las fotografías porque reflejan justamente lo que se estaba viviendo en ese momento. Sin embargo, nos permite, toda adversidad tiene algo bueno, nos permite ver un Maldonado diferente, de repente todos los días pasamos por esa calle pero no observamos, pasamos sin ver, por decirlo de alguna forma, cómo está compuesta, en este caso, desde el punto de vista urbanístico la ciudad. Y bueno, fue así que se rescataron fachadas de casas, las distintas casas que conforman el centro de Maldonado. Desde la Dirección General de Cultura hicimos la gestión pidiéndole la autorización para que nos dejara publicar lo que él subía a Facebook y así se logró esta exposición. Yo nunca hubiera imaginado que las cosas se hubieran dado de esa manera. A medida que iba en esos espacios solitarios, a medida que iba caminando, empecé a descubrir una ciudad nueva, a ver bellezas que antes no las percibía. Y bueno, empecé a registrarlas y a subirlas a las redes. Y bueno, con el correr del tiempo se juntaron bastante cantidad y a medida que las compartía me comentaban de que también estaban descubriendo cosas que no veían habitualmente en la ciudad. Y bueno, eso sucede a veces en estas etapas difíciles. Pero siempre hay una enseñanza y un aprendizaje. Yo creo que el objetivo de esta muestra es, más que nada, mostrar la belleza que tiene la ciudad de Maldonado. Porque muchas veces en el diario Vivir pasamos enfrente a edificaciones y no ponemos atención en lo preciosas que son. Y la verdad que la ciudad de Maldonado merece ser recorrida porque cada día está más linda. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.